Muy bien, prepárense para la ronda siguiente. ¡No hay una granada de Lluís! ¡Good job, team! ¡Get ready for the next round! Oh no... ¡Wha! ¡No way! ¡Halftime! 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 ¡Gracias! ¡Halftime! 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 ¿Sabías el Dich o el otro? Ohhhh... ¡Una polla! ¿Qué dices? ¡Es que hacía un piloteta! ¿Y este, tío? ¿Ahora qué están hablando? ¿Estáis viendo... ¿Y este? ¡Lol! ¡Uy, ol! ¡Una polla!